¡Suscríbete! Varias modalidades, tuvimos roller scale, roller freestyle, BMX, bicicrops, tuvimos todo el tema y también skate. Esta iniciativa hace parte de la reactivación económica de la región, con el fin de apoyar los deportistas extremos que se forman en el norte de Antioquia, y que ahora cuenta con espacios como la unidad deportiva Luis Carlos Villapao. Motivan a la juventud como a aprovechar su tiempo libre. En esta jornada participaron jóvenes de Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Entre Ríos y el área metropolitana. Porque creemos en el poder de crear pasiones a través del deporte, crear hobbies sanos, saludables, por eso estamos acá. En este evento deportivo los pequeños también participaron. Es muy divertido, me hace muy feliz y cada día a uno le exige más, más y más. Fueron más de ocho colectivos del norte de Antioquia y del área metropolitana que participaron de este evento. Desde el municipio de Don Matías, informó Milton Arbelaz, porque Antelioquia Noticias, la región se siente.